Esto es un simulacro. Se ha producido un accidente químico con una nube tóxica. Con su seguridad, refúgiese en lugar cerrado y esté en instrucciones de la autoridad. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha participado desde policía local, protección civil, servicios sociales. La verdad es que hay una coordinación muy buena entre ellos. No es la primera vez que hemos hecho un simulacro y no es la primera vez con el tema de la pandemia, con el tema de las danas. Esa colaboración conjunta que realizan todas las concejalías de este Ayuntamiento de Cartagena. En total han sido sobre 25 personas las que han participado en el simulacro. Agradecer al pueblo de alumbre su participación en hacer que este simulacro se parezca a lo más real posible. Para que Servicios Sociales pueda hacer su trabajo de identificar a las personas y ayudarlas a aquellas que requieran en un momento dado la ayuda por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Y como he dicho antes, lo que sí se pretende con estos simulacros es reuniones posteriores para intentar ver dónde se ha fallado y dónde se puede mejorar para que en días que puedan salir un accidente de riesgo químico, pues que estemos totalmente preparados. Sí, bueno, ha sido comprobar la oportunidad del Plan de Emergencias Exterior de Río Químico en Escombreras y, bueno, pues nos hemos desplazado al PMA, situado aquí en el centro de seguridad de aquí de la zona de Cartagena. Y una vez que se ha puesto el dispositivo en marcha, pues nos hemos ido in situ junto con el Ayuntamiento de Cartagena a Lumbres a comprobar, pues bueno, las prestaciones que están dando a cabo Servicios Sociales, que por cierto tengo que aprovechar para dar la enhorabuena por la magnífica coordinación tanto en el Ayuntamiento como en sus medios sociales y, bueno, pues el simulacro en sí, pues se ha tratado de ver esa oportunidad ante un charco de gasolina detectado en CLH con la posibilidad de que afectase alguno de los depósitos de allí. Finalmente, bueno, pues se ha comprobado tanto por nuestra dirección, tanto por la Dirección General de Industria, como incluso ha colaborado en esto la Dirección General de Educación para ver todos los temas de autoprotección en los colegios cercanos a la zona, de Vista Alegre y a Lumbres. Y, bueno, pues una vez comprobado que ya no existe problema con esta nube, posible nube de gasolina que pudiese implicar ese incendio en los depósitos, pues hemos declarado extinguido el incendio, se ha declarado finalizado lo que es este plan de emergencia exterior. Y, bueno, pues agradecer, evidentemente, a todos los actores que han participado, tanto el Ayuntamiento de Cartagena, como Guardia Civil, como Servicios Sociales, Protección Civil, pues la magnífica predisposición con Lumbres en general, con Cartagena en particular, y que los vecinos creo que agradecerán porque han demostrado una vez más que todos los servicios de emergencia están preparados para una evidente emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!